Campeón, campeón, es mucho para muchos, poco para pocos. Bueno, él es el campeón, es el campeón del Metro Pen, se lo lleva luchando justamente en la categoría octava. Ahora, ¿contra quién jugó? Lo vamos a dejar acá para que usted lo diga. Pero Guillermo Sachi se lo lleva y fue un Walter. ¿Quién fue Walter? Cosentino. Muy bien, Walter Cosentino que de entrada parecía el candidato. Hoy lo pudiste resolver muy bien, así que contanos un poco, ¿cómo se dio? Bueno, en principio muy contento porque es la tercera final, nunca había ganado, así que la tercera es la vencida. Salimos 6-1, 6-0, pero Walter estaba con una pierna jodida, así que esto jugó más limitado. Pero bueno, espero que la próxima vez podamos jugar más en igualdad de condiciones. Bueno, pero no se resta mérito de haber llegado acá. No, 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 desde ya. Estamos acá, un torneo largo, un torneo que se juega durante casi tres meses y nos metimos en la final. De una categoría muy competitiva, que bueno, va cambiando de líder, o sea, ¿cómo te ves? No, y estoy para, ya estoy para quinta. ¡Esa! No, mentira, mentira. No, pero vamos a empezar a probar con séptima, qué sé yo, vamos a ver si... Es un muy buen desafío. Sí. Ya que vino la tercera, la victoria, ¿por qué no empezás por arriba? Ahora, en principio está el máster, vamos a ver qué pasa en el máster. ¿Qué pasa con el máster? Ya hoy se cierra el último torneo, mirá, acá se cierran los puntos, mañana el conteo a ver si entra, quién entra, cómo va. ¿Qué te esperás? No, creo que entré, creo que entré por puntos, creo que entré. Y bueno, nada, juego contra los mejores de la categoría, así que a divertirme. Bueno, pero ya que estamos tiramos un pronóstico anticipado. ¿Qué se puede hablar de ese máster? Bueno, ya sabes quiénes están ahí cerca, así que... Sí, ya sé quién está, Matías, está Ojeda, está Federico, está... Fernanda Lorena debe estar también, no recuerdo. Sí, bueno, ese si está, lo traemos. Lo traemos. Pobre, tiene que jugar. Así que va a ser difícilísimo. Bueno, pero... Va a ser complicado. ¿Vamos a la semi por lo menos ya del máster? Vamos a intentarlo, seguro lo vamos a intentar. Bueno, aquí le vamos a dedicar ahora, paso a paso, como dirían, este título. A mi primo, que me vino a ver y me dijo que si él venía yo ganaba. Bueno, bien, bueno, el primo está filmando, el primo va a tener que venir al máster también. A todos lados. Bueno, bien, te siguen en el máster, así que bueno, apostale que llegamos. Ahí está. Dale. Bueno, dices, felicitaciones, nos vemos. Gracias, gracias.